Bueno, realmente hay poco que declarar, desgraciadamente. Los demonios andan sueltos. Se trata de un atentado contra un ciudadano importante de este país y ejemplo de todos nosotros. El doctor Raúl de los Reyes, su hija y un miembro del servicio de custodios. ¿Hay hipótesis, alguna sospecha, comandante Gómez? Sería irresponsable de mi parte hablar de sospechosos ahora. Desde luego, un penalista como Raúl de los Reyes, hombre probo, implacable para aplicar la justicia, debería tener muchos enemigos personales. Ahí es precisamente donde vamos a enfocar la investigación policial. Señores, estoy afectado. Yo conocí al doctor Raúl de los Reyes, su señora esposa, María Dolores. Conocí a la familia, su hija. Pero amigo de ellos, es por eso que en este momento más que policía me siento otro deudo. Entonces podemos descartar lo político en esa... Aquí no se descarta nada, señores. Mucho menos cuando se trata de una persona de la que se hablaba allá como posible procurador de este país. Gómez, Grupo de Operaciones Especiales, hará una investigación a fondo hasta que este repugnante hecho ha ocurrido para vergüenza de nosotros y de nuestras instituciones se aclare totalmente. Disfrutara inconsciente, ignorante de mi pena. Te perdono de tu cuerpo de azte Disfrutara un inconsciente ignorante de mi pena. Es una niña, ¡carajo! ¡Está viva! Lástima. ¡A callar, carajo! Sluso ya debe que también. ¡Gracias! Dio No es nada personal, compadre. Nada personal.